Lo mejor de la presentación de Ricardo Arjona vuelve a salir al aire en Cooperativa. Es un fuerte temblor en estos momentos. Se acaba de cortar la luz. Quedámoslo poco. Tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Tranquilidad. Tranquilo. 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 Tranquilo ¡Ay, señor, señor! Ya, ya! No te pierdas. ¡Y cre about it! viodere viodere en balas la estripe amas viodere ¡Aspú loss! ¡Papá, paso! ¡Papá, paso! ¡Mamá, tranquila, ya! ¡Ya! ¡Mamá! Ah, por favor, no pierdas por esto. Ya, ya. ¡No! ¡Termino! ¡Ay, señor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Terminé! Ya terminó, terminó. ¡Permí! Pasó, tranquila. Tranquilo, ¿te la voy a ver? No. Ya terminó, terminó. Ya terminó, termino. Tranquilo, tranquilo, ya pasó. Ya va de temblán. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquilo, tranquilo, yo estoy tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilidad Dame, dame, dame cámara En todos momentos estamos en la quinta de Vergara Acá va a haber un fuerte temblor Pero ya se está normalizando la situación Caballero, muy fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte, mijo ¿Qué es la sensación? Oye, ¿qué es como para no caer? Muy fuerte el temblor Señora, ¿cómo está? Está bien, está bien, la verdad, está Sí Pues tú lo viste, lo hemos visto todo Ahora, la cara es lo que nos cuenta la gente que pasó No, muy fuerte Se ocupaba mi mamá, ¿no? Atento JP, atento JP ¡Ey! ¡Cuidado con los cables! En este momento no se puede salir Hay cables tirados en el suelo a la quinta de Vergara No se puede salir ¡No salgan! Atento JP, atento JP Atento JP En este momento vemos el... No, que hay No, que no se puede salir a la quinta de Vergara Porque hay cables Ya terminó, ya terminó Ya terminó, ya terminó Terminó No se preocupe No, no, pues Ni más Tengo radio, pilla Ya tengo radio Ya, pues Mi mamá El diario de Cooperativa está llamando Buenas noches Les informa el periodista Mario Antonio Guzmán Estamos desde la comuna de Maipú Entregando el primer reporte De lo que ha sido este fuerte movimiento telúrico Que se ha vivido hace algunos minutos Por lo menos acá en esta comuna de Santiago Y entendemos por la intensidad de este sismo Se ha logrado sentir al menos en 13 regiones de nuestro país Hay que señalar que acá nos encontramos en una de las zonas de la comuna de Maipú En el sector poniente de la capital Donde ya la corriente eléctrica, la electricidad, la luz Definitivamente se ha cortado Tras este fuerte movimiento telúrico Que se ha sentido al menos por cerca de un minuto y medio Y que ha llevado evidentemente A que la gran parte de las personas que estaban en esta zona Estamos en el lugar de segunda transversal con Américo Vespucio Se hayan despertado Y ya también tratando de ubicar Si hay alguna afectación personal o material Tras este fuerte sismo Como que se sentía o como señalábamos Por más de un minuto y medio Hay que señalar que las personas sencillamente Que comenzaron a sentir ciertas escenas de pánico Tras lo que fue en un primer momento Un movimiento sísmico Que se podía señalar Podría considerarse normal Para nuestra historia Pero luego ya con la sensación Especialmente con el ruido de los vidrios Y también la caída de algunos objetos Sencillamente las cosas comenzaron a cambiar Reiteramos que hay corte de electricidad en esta zona de la comuna de Maipú Estaremos tratando de informar Y contactar también a los distintos servicios básicos Y también lo que está sucediendo en otros sectores de la capital Y que estaremos entregando en las distintas ediciones De el diario de cooperativa Que ya comienza a trabajar Para poder entregarle una completa revisión De todo lo que ha ocurrido Por lo menos en la región metropolitana Y en los distintos puntos de nuestro país Tras este fuerte movimiento teórico Que se ha sentido hace algunos minutos Y que ha durado Entendemos Por casi 12 minutos Señalando una intensidad Al menos En la percepción personal De cerca de 5 a 6 grados Acá en la región metropolitana Como nos ganamos Luego estaremos entregando más informaciones Quédese atento a las transmisiones de cooperativa Que le va a entregar todos los reportes De este fuerte movimiento teórico Que se ha sentido hace escasos instantes Por cerca de 2 minutos Por lo menos acá en la comuna de Maipú Informó Mario Antonio Guzmán Para el diario de cooperativa Faltan exactamente 16 minutos Para las 4 de la mañana Mario Antonio Guzmán Daba cuenta de este movimiento sísmico Que continúa en todo caso Aunque en mucho menor intensidad Lo que se sintió hace escasos minutos Fue cerca de un minuto y medio Dos minutos De una intensa actividad sísmica Que sacudió la región metropolitana Y desde luego también Algunos sectores del país Un sismo que estamos ya Tratando de contactar A las autoridades pertinentes Para conocer mayores detalles Mayores antecedentes En torno a este movimiento telúrico De gran envergadura Les señalamos que a esta hora Continúa temblando en Santiago En un movimiento mucho más leve A lo que se sintió Hace eso de 4 a 5 minutos Cuando la intensidad Fue bastante amplia Lo decía Mario Antonio Guzmán Cerca de 6 a 7 grados En la percepción que alcanzamos A sentir Digamos Un movimiento que movió Remeció todo Votó algunas En series Sobre los muebles De alguna forma También Remeció por completo La ciudad Y estamos desde luego Recabando antecedentes Para poder conocer Por parte de las autoridades De la Oficina Nacional De Emergencia Que fue exactamente Donde se situaría El epicentro De este movimiento telúrico Que les señalo Aún persiste Aunque en mucho menor intensidad El movimiento se mantiene Pero en mucho menor escala En relación A lo que sucedió Hace cerca de 6 a 7 minutos Usted está en la sintonía De cooperativa Estamos trabajando Para llevar a usted La información pertinente Tratando desde luego De contactar Las autoridades Han caído también Las líneas telefónicas Hubo cortes de luz Lentamente comienza A restablecerse El servicio eléctrico En distintas zonas De la ciudad de Santiago Y también en sectores Aledaños al país Estamos en contacto A esta hora Con el periodista Sergio Campos Quien también De alguna forma Fue testigo Al igual que tantos Chilenos Que despertaron Algunos Durante esta madrugada Debido a este fuerte Movimiento sísmico Que se dejó sentir Eso de 7 a 8 minutos Sergio Campos Te escuchamos Bueno Un despertar Bastante complicado Con un movimiento Muy fuerte Que se sintió Acá Por lo menos En la región metropolitana Y de seguro En otras zonas Del país Buen día Buenos días Raúl Agurto Pasadas las 3 y media De la mañana Se sintió El fuerte sismo En la zona En que estamos ubicados En este momento De la cercanía De Angostura La proximidad Desde San Francisco De Mostazal El equipo duró Alrededor de un minuto Y medio Y estimamos De acuerdo con la escala De Mercalli Que tiene que ver Con la apreciación Que hacen las personas De los movimientos Telúricos De una intensidad De cinco Acostados So Gracias.